¿La salvación a lo mejor la tenemos dentro del propio Partido Socialista? Bueno, esta es una salvación posible, claro. Pues le voy a leer la siguiente noticia. Atención, amigos, que es una noticia que llama muchísimo la atención. Dice, diputados del Partido Socialista Obrero Español, atención, sopesan romper la disciplina del partido y no votar sí a la ley de amnistía. Esto es una noticia de OK Diario. Dice, la votación de la ley de amnistía en el Congreso amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. Con el texto ya en tramitación y sin consenso entre los socios para su aprobación final, varios diputados del Partido Socialista Obrero Español sopesan votar en conciencia y romper la disciplina de voto, absteniéndose en la votación. Imitarían así a la expresidenta del Congreso, Marichette Batet, y otros diputados socialistas que, en ocasiones anteriores, rompieron la disciplina. Con cinco diputados de margen entre el bloque contrario y favorable a la amnistía, la aprobación de la norma que borra los delitos cometidos durante el proceso sapratista catalán, incluidos los de terrorismo, está prácticamente garantizada. Varios diputados consultados por OK Diario, que son mayoritariamente de una misma autonomía, no descartan una abstención. Es el mismo sentido de voto que en su momento emplearon parlamentarios del Partido Socialista catalán con cuestiones relacionadas con el autodominado derecho a decidir, o la expresidenta Carmen Calvo con la ley trans. Los diputados que quieren abrir el debate sobre la disciplina de voto que establecerá la dirección del grupo parlamentario, capitenada por Pachi López, esgrimen una cuestión de conciencia. Nosotros seguimos defendiendo lo que prometimos en campaña, explican, afeando así el cambio de posicionamiento de Sánchez y la autocomplacencia del resto de sus compañeros que no muestran públicamente su oposición por miedo. Incluso miembros del gobierno han criticado en privado el cambio de opinión del presidente socialista, admitiendo que no es de su agrado. Sin embargo, no se plantea cambiar el voto impuesto por el Partido Socialista Obrero Español. Atención a esta noticia, amigos. La verdad que yo siempre digo que del Partido Socialista poco hay que fiarse y menos después de lo que hemos visto, pero podría haber... Podría ocurrir, sí. Podría ocurrir que hubiera gente decente dentro del Partido Socialista, que hubiera gente honrada, que hubiera patriotas y que estuvieran con el Estado de Derecho y no con la dictadura de Sánchez que dijeran no a la ley de destina y no a la destrucción del Estado de Derecho. Sí, porque hay diputados o hay cargos del Partido Socialista que han dicho que ellos sí que no podían no votar a Sánchez porque era como el líder del partido, pero otra cosa era la amnistía. El problema es que hay... Yo creo que la noticia o qué diario se puede estar refiriendo al PSOE Castilla-La Mancha, que son ocho. Hay dos que son clarísimamente de Sánchez, uno que es la ministra y hay otra persona que también lo es muy clarísimamente. Y luego, pues habría otros seis que algunos son muy de Emiliano García Page y algunos, digamos, estarían con dudas. Tienen que ser seis, porque si no son seis, es decir, teniendo en cuenta que Coalición Canaria ya ha dicho que vota en contra, serían 172 frente a 178. Si son seis, quedaría empatado y por lo tanto la ley no sale. Es verdad que eso es bastante complicado y es hacer cábalas sobre futuribles hipótesis que tendríamos que ver si se cumple o no, pero sí que es algo que de producirse efectivamente tumbaría la ley. Y si esa ley se tumba en el Congreso en ese momento, se acabó la legislatura. Se acabó la legislatura, porque no hay por dónde cogerla ya, no hay nada que hacer, porque se supone que Puigdemont y que los demás aliados de Sánchez, evidentemente, no van a seguir adelante. ¿Se imagina usted eso? Bueno, en fin, esto es mucho imaginar, pero como posible, claro que lo es. Como posible, claro que lo es. Entonces, bueno, ya veremos y efectivamente, no sé si fuera del núcleo de diputados de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, yo creo que Felipe González está haciendo la presión con García Page, la está haciendo con él, como diciéndole que tú tienes que ser la persona que abandere el liderazgo contra Sánchez y creo que García Page tiene asumido el papel y que no le pareció, no les pareció bien no votar a Sánchez porque era como votar contra el PSOE y tal y cual, pero diferente es lo de la niñanistía. De manera que aquí, cuidado, que esto que usted ha leído ahora o que ha comentado ahora, pues no es que sea, en fin, muy posible, pero podría darse esa situación. Y si se da, si se da, la legislatura se acaba al mes de comenzar.